¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Mírame, yo soy la otra Sí, en tus ojos la mirada un poco turbia como el agua De una charca como el vidrio, de unas gafas viejas, pucias y empañadas ¡Cuidado! ¡Están disparando! ¡Cuidado! ¡Digasiados, aunque no los vean, les voy a dar la madre! ¡Cremonio, salve, hombre! Ya deja de disparar en la oscuridad que vas a destinar a alguien ¡Que nadie dispare! ¡Que nadie dispare! ¡El cobarde está huyendo! Vétanse a la casa Y a ver si afuera puede ser peligroso Yo voy a perseguir a ese hijo de la mala madre ¡No te acompañamos! ¡No te vamos a dejar solo, Juan! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Lograron averiguar algo? Nada Esos malnacidos tuvieron demasiado tiempo para escapar Ay, pero no pudieron ver de quién se trataba ¿Y cómo? Si la noche está más oscura que Boca Lobo Pues yo alcancé a ver un jinete Estoy seguro que se trataba de una sola persona Puede que tengas razón Pero el paso que va va a terminar haciéndonos daño Si insiste en atacarnos traicioneramente Esta noche pudo haber matado a cualquiera de nosotros A ver, ¿quién demonios será, por Dios? ¿Quién? Venga, que quiero hablar Usted también quiere hablar con ustedes Entonces, como les venía diciendo Ellos se van a desempeñar como mayordomos de esta hacienda Antes yo era el administrador Pero como ustedes ya saben Ahora que soy el jefe O ella en la hacienda Entonces necesito una mano derecha O una mano derecha ¿Qué van a hacer ellos? Sobra recomendar que deben respetar Cualquier decisión e indicación Que Malcom y Carmela Como mayordomos de esta hacienda les hagan Los dos están autorizados A supervisar su trabajo E imponer el orden Ante cualquier irregularidad que se presente Seguramente debe estar dándole a esos dos Toda la importancia y la autoridad Por encima de los demás empleados No, no creas No solamente de ellos Sino también de nosotras Porque no se les haga raro Que el tal Malcom y la tal Carmela Terminen siendo más importantes que nosotras tres Así como dijo el estúpido ese Nosotras ya no pertenecemos a esta hacienda Ni tenemos ningún derecho sobre ella, ¿no? No, es que yo de muy buena gana Me largaría ella misma con Oscar Sí, para darle toda la razón Bueno, si ninguna quiere soportar el tormento Que se nos viene encima Pues entonces se van Pero yo sí tengo que quedarme Porque quiero cerciorarme ¿Hasta dónde es capaz de llegar este estúpido? No, no, nosotros nos vamos a quedar contigo Ni creas que les vamos a dejar el camino libre así como así No duden en responder a cualquier pregunta que ellos les hagan Y espero que les ayuden en todo lo que se les ofrezca Recuerden que si tomamos la determinación de contratarlos Es pensando en el beneficio y desarrollo de esta hacienda ¿Queda entendido, señores? Sí, señor ¿Está cargada? Entréguemela Y retírense, pueden volver a sus tareas Gracias Don Fernando No sabe cuánto le agradezco esta presentación Frente a los empleados de la hacienda Es muy agradable ver que nos dan la importancia que nos merecen Espero que respondan a la confianza que les estoy dando Y no me hagan quedar mal, ¿eh? Eso ni lo piense, don Fernando Puede tener la completa seguridad que no lo defraudaremos Vamos a dar una vuelta por los alrededores Me interesa que conozcan los terrenos ¿Muy entretenido viendo el trabajo de nuestro hermanito o qué? Así es Y aquí donde me ves, mi flaco Soy capaz de medirme con un ejemplar como ese, ¿eh? Pues vas a tener que aguantarte las ganas Porque tienes que acompañarme y ayudarme, Oscar Oye, para él, no seas tan pesado No me obligues a salir de la hacienda, Franco, por Dios Tengo dos asambleas muy importantes Y como tú eres el experto negociando Vas a tener que entenderte con los importadores Porque se están poniendo un poquito pesados, Oscar No me digas que se trata de los proveedores de supermercados Los mismos Ay, hombre, yo traté de sacarle el cuerpo a ser lío con esa gente Porque nunca llegamos a un acuerdo, Franco ¿Por qué no mejor, pues, delegas al abogado y de algo que es muy bueno para eso, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son esos que vienen ahí? No, hombre, esto sí que es el colmo del descaro, ¿eh? Jamás me imaginé ver a estas personas juntas Mira, mira nomás ¿Eh? Uy, te siempre vienen juntos Pero esta vez se unieron para fastidiarnos ¿Puedes estar seguro de eso, Oscar? Macer Oficial 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 CC por Antarctica Films Argentina